He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me querían Y yo como siempre Amor les fingía Quien te crees que es A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo soy No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo Está muriendo Mi alma Reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo era el mejor Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo, solo No tenía nada Nada, nada, nada Hasta hoy Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad Está muriendo Está muriendo